Cada vez más cerca, el Cóndor de los Andes quiere volar a la Primera División B, donde el subir es el objetivo del plantel, los dirigentes, cuerpo técnico y los incondicionales hinchas, los que cada partido están desde las gradas acompañando al TREA. Tras Andino de los Andes se encuentra clasificado a los octavos de final en Copa Chile, venciendo a equipos de Primera División y Segunda Profesional, inclusive derrotándolo en su calidad de forastero. Esto ha motivado a los verdes de Hernán Saez, que movidos por el fútbol y el color de la camiseta, se han propuesto seguir avanzando en esta Copa y subir al profesionalismo de la Primera B. Su técnico, conforme con lo que ha hecho el plantel, indicó que sus jugadores se han entregado y están entendiendo el juego, como también valorando que nunca se había llegado tan lejos en la Copa Chile. Es por esto que buscamos a algunos de los otrora técnicos de la tienda verde, donde ellos, con su visión de fútbol y su experiencia, nos entregaron sus apreciaciones, comentando el gran momento que vive el Cóndor de los Andes. Afortunadamente lo he visto muy bien. Tengo mucha confianza en el técnico, porque siempre dije que es un joven que va a llegar muy lejos en esa actividad. Quiere mucho a los Andes, quiere mucho al club. Lo que falta ahora es más apoyo del público. El trasandino se merece mucho más y estoy absolutamente seguro que este es el año del trasandino y vamos a llegar arriba. Nosotros como andinos y como hombres que trabajamos en el fútbol, todos los años y siempre esperamos estar en la Primera B o buscar resultados positivos. Creo que hoy lo que ha hecho el profesor Hernán Sáez junto a Richard González y a los jugadores, al cuerpo técnico y al plantel, es un trabajo que se ha visto desde que llegó Hernán, reflejado dentro de la cancha con mucha fuerza, con mucha constancia, con un fútbol simple, que a lo mejor no es mucho de dinámica, pero sí que ha funcionado. Nuevamente la hinchada vuelve a creer en trasandino. Los resultados y el amor a la camiseta por parte del plantel han demostrado que el cóndor quiere mucho más. De esta forma, los cotejos que quedan serán jugados con toda la garra y con todo el amor a la ciudad de los Andes. Es por esto que los hinchas y seguidores del TLA están muy conformes y seguros que trasandino, esta vez, sí volará muy alto. Se ve bien, se ve con nuestro ánimo, con nuestra moral y se nota que está influenciando mucho la ciudad. Yo pienso que es un trabajo de los dirigentes, sobre todo de algunos dirigentes que hace años están con amor a la camiseta. Muy buena idea, pues, es que tiremos para arriba el club de trasandino, porque estuvo mal, pero ahora está tirando para arriba. Y en las dos competencias la ha ido bien, por la Copa Chile y la otra competencia que tiene. Ojalá que trasandino le vaya bien, tengo fe y esperanza en que esta vez lo logre. Yo de balazante sería muy bonito y sería una vitrina más a mostrarse a nivel país. Esperemos que todo salga positivo. Está muy bueno que pase esto, porque estamos esperando bastante tiempo. Espero que también el público responda. Los argentinos ya no debiéramos estar en donde estamos, porque hemos estado varias veces disputando instancias mayores y no sé por qué lo pasa que bajamos, pero en esta ocasión yo pienso que deberíamos pensar en algo más grande ya, elevar la institución como club deportivo. Ahora solo queda viajar a San Antonio a enfrentar al difícil equipo Lila, donde con bombos y lienzos la hinchada ya prepara el viaje. Por su parte los dirigidos de Hernán Saez irán a dejarlo todo en la cancha y así traerse los tres puntos para esperar el último escollo, como son los dos equipos de segunda división y así subir a la tan esperada primera división B. El Cotejo está pactado este sábado a las 16 horas en el Estadio Olegario Enríquez, donde los verdes de los Andes lo dejarán todo para derrotar al equipo de San Antonio Unido.